Vamos a lo que es la CONDUCEF. La CONDUCEF es quien se encarga de supervisar a estas instituciones financieras. Comisión Nacional Bancaria de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y a la CONSAR. Y de este lado tenemos al Banco de México y tenemos los fondos y fideicomisos públicos. Fondos y fideicomisos públicos son herramientas para inversionistas. Por ejemplo, si se está haciendo un proyecto inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios lo que hacen es fondear su proyecto. Que es fondear, conseguir dinero, conseguir capital y lo hacen a través de inversionistas. Entonces ellos solicitan inversionistas, hacen un fideicomiso público y a través de ese fideicomiso público es donde está toda la lana para que los desarrolladores se puedan fondear y que esté todo regulado por estas instituciones. Entonces es muy complicado que desaparezcan. Y si desaparecen, estas instituciones se van a encargar de que todo esté regulado para que los accionistas no pierdan su lana. Y de aquí nos vamos a lo de aquí abajo. Ahora sí, la CONSAR. La CONSAR regula a las Afores y a las Ifores. Las Afores son las administradores de fondos de ahorro para el retiro que te mencionaba. Tú, al ser un empleado, por prestación de ley te deberían de estar dando lo que es la Afores para que tú ahorres para tu retiro. Sergio, está bien, está mal, está bien. Porque va a ser un ahorro para tu futuro. Si por prestación de ley te lo dan en tu trabajo, adelante, tómalo. Sin embargo, para dar aportaciones voluntarias o extras, hay otras alternativas que ahorita te las voy a mencionar. Y de aquí nos vamos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es donde están las instituciones de seguros, instituciones de fianzas. Los seguros, pues todo el mundo los conocemos, ¿no? Sin embargo, no los utilizamos. ¿Por qué? Porque no hay una muy buena educación financiera que ahorita te voy a platicar de las estrategias. Y pues las fianzas. Las fianzas es cuando tú pagas una fianza. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Comenta la palabra inversión si te interesa ver el podcast completo.